... Muy buenos días a todos y a todas en este día, a unas horas del comienzo de la primavera, aunque no lo parezca, estamos ante un acto muy emotivo, un acto de reconocimiento a Francisco Rodríguez Guisado, Paco Guisado, un maestro, un atleta, un concejal también que fue del Ayuntamiento de Chipiona, por eso hoy está aquí la corporación con su medalla corporativa, pues dándole ese momento a nuestro queridísimo amigo Paco Guisado. Dos años ya y pico desde que nos dejó y hemos hecho todo lo posible para que este momento sea hoy importante, en este día que celebramos la carrera del 28 de febrero. Quisiera daros la bienvenida a todos y agradecer por supuesto ese trabajo incansable que Juan Emilio, Paco, el club de atletismo, el correplaya, los triatletas, hacéis por el deporte de Chipiona. Creo que somos un referente importante y por mucha corporación que estemos aquí sin ustedes esto no sirve para nada. Así que ese es mi agradecimiento especial porque Chipiona es un referente importante en el mundo del atletismo desde hace muchísimos años. Hoy quisiera aquí delante de esta estatua que vamos a abrir aquí de Paco Guisado, pues hablaros brevemente de que por fin la corporación por unanimidad de todos los concejales, de todos los grupos políticos, aprobó el otro día el convenio que va a posibilitar que Chipiona tenga por fin unas pistas de atletismo de dignidad, de calidad, muy cerca de aquí, en 42.000 metros en los quemados. Creo que eso es importante, que él no lo va a vivir, él no lo va a vivir, pero ustedes esperemos que en los próximos años podamos tener esa realidad ya de una vez por todas. Y no es un proyecto, no es una promesa electoral, no es una idea, es un convenio, es un estudio de detalle que ya se está preparando, es un estudio de viabilidad y es una realidad que veremos en los próximos años. También va a posibilitar que en Costa Ballena tengamos un centro de alto rendimiento deportivo y eso hará el sueño que nosotros tenemos desde que entramos en esta corporación, que es la Chipiona, ciudad del deporte. Un deporte con ustedes, un deporte con muchísimas más actividades que hace posible que Chipiona sea o consigamos, entre todos, que sea un referente deportivo de la salud. Así que nada, muchísimas gracias y yo creo que hoy es un día emotivo, importante y yo creo que este aplauso va por Paco Guisado, por sus familias, por sus amigos, sus compañeros y por todas Chipiona. Y no solamente este homenaje, este detalle, donde Paco estará en el centro de todos ustedes, en el centro de la glorieta de los corredores, sino que también el Pleno aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos en la Comisión del Callejero, en nombrar la Avenida de los Cangrejos como la Avenida de Paco Guisado, maestro y atleta. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. En mis años de concejala quizás este es uno de los momentos más difíciles que me toca vivir. El primero os lo podéis imaginar, ese 26 de octubre de 2019 que ninguno olvidaremos. Es un acto y homenaje más que merecido y que permanecerá para siempre en esta glorieta de los corredores. Paco no era un deportista normal. Todos los que lo conocimos sabemos que era especial, su integridad como deportista y persona, su entrega y solidaridad con corredores locales y de toda la geografía nacional, la hacía ser considerado como lo que era, un maestro en el deporte y un maestro de su respetada profesión. Su historia con matleta es difícil de superar, con más de 40 maratones terminados, más de 150 mediamaratones, inmunerables carreras de asfalto, trail y sus participaciones como veteranos de campeonatos de España y de Europa de mediamaratón. Su carrera deportiva individual iba siempre ligada a su colaboración con clubes de diferentes modalidades, con deportistas de cualquier nivel y procedencia, compartiendo sus conocimientos como corredor y entrenador, compartiendo su saber estar siempre. Conocí a Paco en mi etapa de presidenta de un club deportivo y más tarde como concejala de deporte. Puedo enumerar las virtudes y cualidades de Paco en muchas y diferentes facetas, pero serían muy pocas comparadas con las vividas con vosotros, sus familias, sus amigos, sus compañeros corredores, sus compañeros docentes y sus alumnos. La estatua que hoy vamos a descubrir nos mantendrá Paco corriendo siempre por nuestras calles, como tantas veces lo hizo, sabiendo que en nuestros corazones permanecerá siempre. Agradecer a todos los departamentos municipales el gran trabajo realizado para que hoy se haga posible este acto y por supuesto a David Blanco por ponerle tanto cariño a esta estatua que pronto veremos y espero con guste. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, Corporación Local, Club de Atletismo Correplaya, Club de Atletismo Chipiona, Rechos de Clubes, familiares, amigos, compañeros y por supuesto los corredores. El 28 de febrero de 2019 tuvo lugar la inauguración de esta glorieta, la Glorieta de los Corredores. Recuerdo perfectamente esa mañana y las palabras que mi padre en representación de su club de los correplayas pronunció, haciendo hincapié en que esta glorieta era un homenaje no solo a los corredores locales, sino a todos los que practican este deporte que tanto gusta. ¿Quién nos iba a decir que unos meses después ya no lo tendríamos con nosotros? Hace unos 40 años Paco Guisado junto a Juan Emilio sembraron la semilla del atletismo aquí en Chipiona. Esa pasión por este deporte fue transmitiéndola año tras año, animando y promoviendo su práctica y mira si ha dado frutos. Mi padre era un apasionado del deporte, pero especialmente del atletismo. No podía dejar de sorprenderme la ilusión y el nerviosismo con la que afrontaba cada carrera, a pesar de llevar cientos de ellas en sus piernas. Era como un niño pequeño a la noche de reyes, preparando su mochila y esperando ansioso la hora de salir a correr. A lo largo de su trayectoria compitió en cientos de eventos, llegando incluso a correr en el europeo y el campeonato del mundo de media maratón representando a España. Nunca quería perderse ninguna competición que se realizase en su pueblo, pero sin lugar a dudas la media maratón Costa de la Luz era su carrera por excelencia. Siempre me decía con orgullo que había participado en todas sus ediciones y aunque fuera cojo lo seguiría haciendo. Este año será la primera ocasión que no podrá hacerla, pero donde quiera que esté, sé que dentro de dos semanas acompañará a todos esos corredores que participen en la media. No tengo ninguna duda que conociéndolos hubiera sentido abrumado por tantas muestras de cariño y recuerdos que hemos recibido durante todo este tiempo y que sobre él recaen. No puedo terminar estas palabras sin agradecer a los Correplaya, su club, del que tan orgulloso se sentía y al que representaba ya por donde iba. Si algo le gustaría es que como habéis estado haciendo, sigáis entrenando y fomentando este deporte. A Juan Emilio, que junto a mi padre has ayudado a que este deporte sea tan popular en nuestro pueblo. Que espero que más pronto que tarde recibas el homenaje que mereces por la labor que vienes realizando durante todos estos años. A la corporación local, al alcalde y especialmente a Laura, concejal de deportes, por el apoyo que nos ha transmitido a la familia durante todo este tiempo. A David, que ha realizado esta escultura y a la que le tengo que dar las gracias por su trabajo. A los compañeros corredores y a la comunidad educativa, que tantas horas convivisteis con él, por las buenas palabras y cariños que siempre nos habéis transmitido. A las compañeras de gimnasia de mi madre, que tanto la habéis apoyado durante todo este tiempo y que le habéis ayudado a seguir adelante. Muchas gracias. Y finalmente, gracias a todos los que habéis hecho posible este homenaje a mi padre y que hoy se inaugure esta estatua de Paco Visado. Sigamos fomentando este deporte, sus valores, que es lo que él siempre ha querido. Muchas gracias. Autoridades, atletas, familia, amigos y compañeros de Paco, corredores, corredoras, amigos y amigas, todos. Espero poder terminarlo. Quiero ser breve en mi intervención, pues todos los que hoy vais a correr, habéis interrumpido vuestro calentamiento y vuestra puesta a punto para este acto. Y estáis deseando hoy el disparo de salida. Yo también voy a intentar terminar esta carrera con vosotros y por Paco. Quiero también que mi intervención sea en nombre de todo el colectivo de corredores y corredoras de Chipiona, a los que agradezco este honor de estar aquí hoy. Voy a dirigirme en forma de carta abierta a mi compañero, mi amigo, casi mi hermano Paco, mi alma gemela. Lo siento. Hace tres años, aproximadamente un día como hoy, celebrábamos la Carrera Popular de Andalucía y descubríamos este monolito. A él y a mí tuvimos el honor de quitar, descubrirlo y llamar a esta rotonda, rotonda de los corredores populares, que desde hoy será más si cabe su rotonda, la rotonda de Paco también. Ese día hacíamos voto por la creación de la pista de atletismo y gracias al alcalde y a la corporación que han confirmado su próxima construcción. Va por Paco también. Para uso y disfrute de los ciudadanos y para la grandeza de este deporte que tanto amamos y por el que tanto hemos luchado desde nuestra juventud. Ese día él estaba nervioso porque iba a correr y yo nervioso, cojo y lesionado porque no podía hacerlo. Tu partida inesperada y cruel nos pilló a todos con la defensa baja. Solo nos queda el consuelo, el terrible consuelo de que partiste haciendo lo que más te gustaba. Y casi desde el minuto uno todos pensamos que había que hacer algo en tu memoria y homenaje. Y aún sin cumplirse el tercer aniversario de tu partida vamos a descubrir tu figura. Y quiero en nombre de todos los corredores y corredoras de Chipiona y de los clubes que los acogen agradecer al ayuntamiento que se hiciera eco de nuestro deseo, que haya hecho posible que esto sea una realidad ya y en tiempo récord. No es bien nacido quien no es agradecido. La vida ha sido injusta para ti. Truncó de golpe y sin posibilidad de marcha atrás todos tus objetivos, tus planes y los de tu familia. Esa quincuagésima maratón que tenía entre ceja y ceja. Esa jubilación parcial que anhelabas. Todas las expectativas de vida, de familia, de amigos, de la vida partiste en plenitud de facultades físicas, mentales y sociales. Pues no en vano ganaste tu última carrera disputada. Nuestras vidas han ido siempre a la par. Nos conocimos en la escuela, compartimos clases, pandillas, club juvenil, estudios de magisterio, trabajo de cartero durante el verano, aventura política y sobre todo el amor por nuestra profesión, la educación de los niños y los jóvenes. Y por supuesto adicciones, el atletismo como el rey de los deportes. Hemos compartido horas de entrenamiento y kilómetros de charlas, de competiciones. Hemos hecho infinidad de amigos gracias a este deporte en muchos pueblos y clubes de nuestra provincia. Muchos de ellos presentes hoy aquí y gracias, compañeros. Otros también se han excusado por no poder asistir hoy. Desde hoy, cada vez que pasemos por esta rotonda y veamos esta estatua en la que el autor David Blanco, con su esmero y su dedicación y sin duda su cariño, ha sido capaz de plasmar la esencia de tu estilo. Ojalá el esfuerzo reflejado en tu rostro y en tu musculatura en acción sirva de motivación a todos los practicantes de este bello deporte. Deporte que te permite enfrentar a ti mismo antes que a los demás. Y en el contrincante es por encima de todo compañeros y amigos, compañeras y amigas. Sirva el recuerdo y homenaje que hoy te tributamos de estímulo para todo aquel que busca la excelencia en el deporte para intentar cada vez ser más rápido, llegar más alto y ser más fuerte, como reza el slogan olímpico. Citius, altius, fortius. Hasta que volvamos a vernos ayer donde estés. Recibe de todos los deportistas de tu pueblo y de aquellos presentes hoy aquí nuestro respeto, nuestra admiración y nuestra lealtad. Va por ti, Paco. Gracias. 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 A continuación, la Corporación Municipal va a hacer entrega de una réplica de la estatua a su familia. Otra réplica para el Club Aletismo Chipiona recoge su presidente Juan Emilio Junquero. Y otra para el Club Aletismo Correplaya recoge su presidente José María Lorentz. Gracias. 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 Gracias.